A partir de mayo, el servicio de ginecología y obstetricia del hospital de Maipú va a iniciar una campaña de prevención y detección precoz de la patología del cuello uterino. El cuello uterino, la detección precoz, se realiza a través del Papa Nicolau y de la colposcopía. Ya es una campaña que se ha realizado todos los años acá en Maipú. Consiste en promover y en hacer los Papa Nicolau. Va a estar a cargo de la doctora Dini y yo, y además queremos incorporar a las licenciadas obstétricas a ver si pueden tomar muestras de Papa Nicolau. En todos los lugares, la función de las licenciadas es precisamente tomar la muestra y la lectura del Papa Nicolau está a cargo de los ginecólogos, o sea, la doctora Dini y yo, y si es necesario, hacer la colposcopía. Es un estudio muy importante, es lo único estudio que va a prevenir la patología del cáncer de útero. Y va a ser la detección precoz del cáncer y de los factores que predisponen a la patología cervical, como es el famoso HPV. Es muy importante que tomen conciencia porque, lamentablemente, es la causa número uno de muerte en adolescentes y en las mujeres en Argentina, junto con el cáncer de mama, y es una pena que hoy en día haya mujeres jóvenes que se mueren por esta patología, siendo que se puede hacer una detección precoz y tiene una curación del 100%. Por eso invitamos a las mujeres de Maipú a que se acerquen al hospital, ya en esta semana va la doctora Dini, va más o menos a orquestar las horas y los días en que vamos a realizar dicho Papa Nicolau. Así que va a salir en los medios, va a estar acá en carteles en el hospital, así que le invitamos a las mujeres para que se acerquen, hagamos el Papa Nicolau, y es una manera de prevenir una patología mortal muy importante de nuestra sociedad.